La muerte de Radamel García King, padre del goleador de la selección Colombia y delantero del Mónaco, el Tigre Falcao, tiene conmocionados a los samarios, pero también a importantes personalidades de todo el territorio nacional e internacional, quienes se pronunciaron en sus redes sociales y le enviaron mensajes de apoyo al reconocido futbolista. Con un conmovedor mensaje, el cantante Carlos Vives fue uno de los primeros en pronunciarse, se nos fue antes de tiempo Radamel Papá, un titán samario, lo lloramos los samarios, lo llora el Unión Magdalena, lo llora el morro y el estadio, lo llora la calle sexta del barrio Pescaíto, Falcao, toda la familia te abraza en este momento. El presidente de la República, Iván Duque, también envió mensajes de solidaridad al Tigre, el ex futbolista Faustino Asprilla, la gobernadora del Magdalena y reconocidos periodistas como Andrea Guerrero, Vicky Dávila y Pablo Giral, comunicador argentino, enviaron su apoyo a toda la familia García King. También enviaron mensajes de respaldo a través de sus cuentas en Twitter, los equipos colombianos como Unión Magdalena, Deportes Tolima, Bucaramanga, Millonarios y el River Play.